Hola, en esta unidad vamos a seguir trabajando con los números racionales y lo que vamos a ver es un ejemplo de aplicación, en realidad un ejemplo del cálculo que se realiza con fracciones. En este caso vemos cinco tercios multiplicando una gran operación, una suma, donde podemos encontrar cinco fracciones. Dos tercios, más cinco sextos, menos tres cuartos, menos siete octavos y más dos quintos. En la teoría hemos explicado cómo se operan cuando tenemos dos fracciones. Este ejemplo tiene como objetivo ver qué es lo que se hace cuando en vez de dos tenemos más. Como vimos con las propiedades asociativas, la propiedad asociativa, en este caso de la suma, nos permite sumar muchas fracciones al mismo tiempo y vamos a ver procedimentalmente cómo se hace el cálculo. Siempre que nos encontremos con una expresión compleja donde tenemos que operar muchos números, la mejor forma de actuar es empezar por lo que está más dentro. Eso de que estar más dentro es entre comillas buscar los paréntesis y los paréntesis que están más dentro. En este caso digamos que la primera operación a hacer es exactamente el paréntesis y por tanto lo que hay dentro del paréntesis. Por tanto vamos a ignorar de momento el cinco tercios, que lo iremos copiando en cada paso que demos e iremos operando solamente el paréntesis. Consideremos entonces el cinco tercios tal cual, vamos a poner de nuevo el paréntesis y ahora vamos a operar esas fracciones. Cuando teníamos dos lo que hacíamos era coger el mínimo común múltiplo de los denominadores, pues ahora que tenemos cinco vamos a hacer exactamente lo mismo, pero necesitamos el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Entonces en este caso cogeríamos el tres, el seis, el cuatro, el ocho y el cinco y calcularíamos el mínimo común múltiplo. Ese mínimo común múltiplo, que omitimos el procedimiento de cálculo, sería un ciento veinte. Y lo que hacemos es escribir de nuevo las cinco fracciones con sus correspondientes signos y en el denominador ahora ponemos el mínimo común múltiplo. El numerador puede observarse que tiene los mismos números que había originariamente, el dos, el cinco, el tres, el siete y de nuevo el dos. El objetivo que se persigue hacer estos cálculos es sencillamente pasar de esas fracciones que teníamos al principio a fracciones equivalentes, pero fracciones equivalentes que sean fáciles de calcular, que sean fáciles de comprimir. Eso se puede hacer cuando los denominadores son los mismos y ese es el objetivo que perseguimos. Vamos a analizar detenidamente lo que hacemos con la primera. Tenemos dos tercios y aquí lo que hacemos es poner el denominador ciento veinte. Para que esta primera fracción sea equivalente a dos tercios, lo que hacemos es multiplicar esa fracción por la división entre los denominadores. Ciento veinte entre tres. Ciento veinte entre tres, sale cuarenta y lo que nos quedaría es que esta fracción, dos por cuarenta partido de ciento veinte, es exactamente equivalente a dos tercios. Eso es cierto, es verdad, nos lo creemos. Bueno, podemos observar rápidamente que ciento veinte es tres por cuarenta y viendo ahora la fracción nos damos cuenta que cuarenta es un factor común arriba y abajo, puede eliminarse y por tanto lo que nos quedaría serían dos tercios. Luego efectivamente lo que estamos haciendo es poner una fracción equivalente. Volvamos a poner, a dejarla tal cual y ahora hacemos exactamente lo mismo con el resto de las cuatro, de las cuatro fracciones. En la siguiente ciento veinte entre seis sería veinte, ciento veinte entre cuatro treinta, ciento veinte entre ocho quince y ciento veinte entre cinco veinticuatro. Una vez hechas estas operaciones, como los denominadores son iguales, podemos hacer distintos pasos, o bien agrupar directamente los denominadores, o bien hacer la cuenta de cada uno de los numeradores, que es lo que hacemos en este caso. Dos por cuarenta, ochenta. Cinco por veinte, cien. Tres por treinta, noventa. Siete por quince, ciento cinco. Y dos por veinticuatro, cuarenta y ocho. Tenemos ahora cinco fracciones. Parece que lo único que hemos hecho ha sido complicar el primer paso. Teníamos cinco fracciones más pequeñitas, ya tenemos cinco fracciones más grandes, con números un poco más desorbitados. Pero la propiedad buena y lo que vamos buscando es que los denominadores sean todos iguales. Al ser todos iguales podemos juntar todas esas fracciones en una sola. Y por tanto nos quedan el cinco tercios que vamos arrastrando y dentro del paréntesis ya solamente una fracción. Donde ahora sería ochenta más cien menos noventa menos ciento cinco más cuarenta y ocho. Recordad que los signos que están entre fracción y fracción en realidad afectan, normalmente se hace de esta forma para simplificar, afectan al número del numerador. Digamos que es el signo que toma el numerador. Una vez llegamos a este paso simplificamos el numerador haciendo la cuentecilla y nos queda que arriba del numerador teníamos treinta y tres, abajo ciento veinte y todo eso está multiplicado por cinco ter. Ya la cuenta es muy facilita y ahora lo que hacemos es aplicar la regla del producto. Numerador por numerador, denominador por denominador. Cinco por treinta y tres y tres por ciento veinte. La inercia inicial sería hacer el cálculo directamente, cinco por treinta y tres, poner el resultado, tres por ciento veinte y poner el resultado. Pero como sabemos nuestro objetivo siempre es presentar la fracción canónica, la fracción simplificada al máximo y para eso lo que hacemos antes de hacer las cuentas es descomponer en factores primos. El numerador se puede descomponer como cinco, que es un primo, por tres y por once. Lo ponemos en orden creciente, tres por cinco por once y el denominador se puede descomponer el tres como un tres y el ciento veinte como dos por dos por dos, por tres y por cinco. Una vez escrito de esta forma, vemos que el factor tres y el factor cinco que hay arriba se nos van con uno de los factores de abajo y por tanto solamente nos queda el once arriba y abajo nos quedaría ocho por tres, que son veinticuatro. Por tanto, once veinticuatro agos. Este es el ejemplo que nos permite ver cómo se manejan no solamente dos fracciones sino muchas fracciones y en una cuenta mucho más compleja. Gracias. Gracias. Gracias.